¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy la reina Napao. Mucho gusto para los que no me conocen. Los invito a que se suscriban a mi canal y que le den un like a este video. ¡Ay, tu mecha! No, no le pongas así todo. Bueno, hoy vamos a jugar Demik, ¿no? Es un juego, ya lo había jugado mi otro canal, el de la reina Napao Angel de B-Vlogs. Pero me falta jugarlo aquí en este canal. No iba a dejar este canal, chicos. Pero es que, ¿saben lo que pasó, chicos? Es que yo dije, pues, mejor subo videos en todos, todos mis videos en un solo canal. Pero decidí mejor en los dos canales que suba todo. Que suba videojuegos, que suba videoreacciones, que suba todo. Este, mis dos canales. Eso es lo que, eso es lo que yo decidí. Así que, pues, así va a ser. Y no iba a dejar, obviamente, este canal, porque este canal ya llevó desde 2017. Y, pues, por eso no lo iba a dejar así. Así que, bueno. Vamos a comenzar en 1, 2, 3, let's go! Les puedo decir algo, chicos. Voy a poner mal o fácil. Les voy a decir algo. Este juego. Es que ya había visto la estadía. Este juego. Tiene un visto. Muy similar a la de Escape Forte. Espacial. No, Escape Forte. Así es lindo. Me gusta. Esta, 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 esta. Pero si no, no es esta noche. Se ve muy cool. Me gusta. Entonces, espero que no me encuentre por ahí la monja, la monja loca. Así le puse. Aunque se llama Demnick. No. Le puse la monja loca, porque sí que está bien loca, señores. Me gusta. Porque aparece muy poco, ¿no crees? Ya se, emino este video y yo me voy a venir. ¿Me voy a invierno? No se escuchó el grito, señores. Y eso se me hizo muy raro. Lo voy a hacer. Es que, normalmente, señores, cuando paso, por ejemplo, ahí en las escaleras, se me hace. Bueno, me entiendo, me entiendo, ay, todas las puertas están cerradas. ¿Qué lloros? Esta pequeña no la había encontrado nunca. Señores, encontramos un lugar en donde yo no había estado. No, 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 no. Tengo miedo, señores. Nunca había encontrado este lugar, señores. Este. Y hasta ahora, pues, se me hacía raro. Se me hacía muy raro porque no escuché el grito que les digo. Escapes fuerte, así es lo que sigo de necia con que es Escapes fuerte. ¿Espacial o Escapes fuerte? Este, hospital. No sé por qué se me hacía muy raro. No sé por qué se me hacía muy raro. No sé por qué se me hacía muy raro. Señores. Voy a... Ay, tu puta madre. No. Ay, no. Dije que no te saliera ese juzgado. Este, lo siento. No. Vaya. Este, esperen un tantito. Le puse modo normal. Porque creo que modo... No sé por qué no se lo me hacía más o menos, así que porque él le puse como normal. Ay, que puta, puta. Ahí está la manja. Lo dije que no me hacía más. Y aquí no hay esponjitos, oh Dios. No, espera, está llorando así porque... Genial Bueno, a ver si va a aparecer el grito Hay que me esconder Normalmente siempre servía esa cosa Siempre servía esa trampa que lo trajo Escuché a lo negrito Ese es el grito de Skapefurt de Asislun Cuando aparece la bruja ¿Qué está pasando, monja? Pero la monja sí que está enojada La monja sí que está bien enojada, señores Bueno, última ronda Si esto ya me mata, pues ya ni modo Mi mamá está desfría La puta madre Ya sabía, ya sabía que me iba a trollear Por eso digo Esa monja es trolleadora Ya nieve, no, eh Esta monja sí que es bien trolladora Ah, mierda, ya no tengo el café No, ya no Lo malo de este juego es que no hay nada para esconderse Les quería platicar acerca de una aplicación que se llama Shopee Shopee es una tienda Bueno chicos, si les gustó Solo pongan el dedito arriba Y no olvides suscribirse y activar la capadita de modificaciones Y nos vemos hasta el próximo video Bye Chau 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 ¡Suscríbete al canal!